Bueno, damas y caballeros, terminó la cuenta pública, la verdad es que no nos dieron cuenta porque no sabemos en qué estado se encuentra el país, en qué estado se encuentran nuestras relaciones internacionales, en qué estado se encuentra nuestra fuerza pública, en qué estado se encuentran nuestros hospitales. No sabemos, no sabemos porque el señor Presidente de la República lo que hizo fue entregarnos datos absolutamente incompletos, por un lado y por otro lado parcialmente creo yo, no diría falsificados, pero sí sacados de contexto. Entonces, no estoy contento con la cuenta porque no nos dieron cuenta, es el primer punto. El segundo punto es que el Presidente de la República eligió esta ocasión para declararle la guerra a la oposición en una serie de temas y la verdad es que es perfectamente innecesario, nos declaró la guerra cultural en la práctica que ella ahora quiere impulsar una ley de aborto libre, que en la práctica lo que significa es que, bueno, que se utilice el aborto como método anticonceptivo, algo que la inmensa mayoría de los chilenos rechazan, y en la práctica significa también el asesinato de niños absolutamente inocentes, ¿ya? Y por otro lado nos tira también el tema de la eutanasia y una serie de otras iniciativas que fueron rechazadas en el plebiscito del primer proceso constitucional. O sea, parece no haber aprendido nada. Los primeros 40 minutos por lo demás los utilizó para justificar el golpe de Estado que realizaron los violentistas para el 18 de 10. Después salía a sobarle el lomo a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, prometió que le iba a subir los sueldos a Carabineros, iba a entregar un bono, pero yo la verdad es que del Presidente de la República yo prefiero ver que lo haya hecho. Porque todos estos anuncios terminan en nada. El año pasado había prometido 1.300 millones de dólares para Carabineros. ¿Dónde están esos 1.300 millones de dólares? No es tanto. Entonces, nos miente, promete antes de las elecciones, promete y promete y promete antes de las elecciones, y después no cumple nada, y de hecho ni siquiera nos explica por qué no cumplió, porque no da cuenta de sus actos. Para cerrar, hace propio lo que ha sido el trabajo parlamentario, el trabajo del Congreso, y se lo pone él como si fuese su éxito. Mire, la mayoría de las iniciativas parlamentarias sobre seguridad se votaron en contra de su coalición política. El Partido Socialista, el PPD, etc. nos respaldaron, pero el Frente Amplio y el Partido Comunista se fueron en contra. La inmensa mayoría de las iniciativas veniendo del gobierno anterior fueron de iniciativas parlamentarias, incluso de la oposición. La ley Nahín Retamal, la ley de usurpaciones, la ley de robo de madera, todas esas leyes las votó Boric en contra cuando era diputado, y cuando llegaron aquí al Congreso, instalaron la mayor resistencia posible para que lo pasaran. Y sin embargo pasaron, y pasaron a pesar de la coalición de gobierno, o de una parte de la coalición de gobierno. Y ahora aparece y dice, no, esto es un gran éxito mío. No es cierto. No es cierto. Nos miente nuevamente. Para más remate les voy a dar, demuestra un botón, respecto a lo que ha sido el trabajo parlamentario. Dijo que habían logrado entonces pasar una ley que liberaba a los carabineros de hacer notificaciones. Perfecto. Bueno, diría. Pero la verdad es que esa ley es de iniciativa de Héctor Ulloa. No del Ejecutivo. Es una iniciativa que fue respaldada por la oposición, por todo el Congreso, pero el Ejecutivo prácticamente no tuvo ni arte ni parte en ese proyecto de ley. Y se adorna con estas flores y con estas plumas que no son suyas. Y el resto fue nada más que una serie de promesas electorales para las elecciones municipales que vienen. Eso ha sido. Respecto al tema de los derechos humanos, no habló de las gozamentas que están en el Servicio Médico Legal. ¿Cuántas estaban identificando? Nada, no. Fue una cuestión media, como media vaga, así. Pero no, nosotros vamos a estar y estamos en contra de la violación de los derechos humanos. Pero ahí están y no hacen nada para avanzar efectivamente en estas materias, o cuanto menos nada relevante. No, no, damas y caballeros. Esto no fue una cuenta pública. Esto fue lo que esperábamos que sucediera. Fue un cuento público. Un cuento de un cuentacuentos. Que cuando no se dedica a la poesía, no se dedica definitivamente a gobernar. Y terminó enervando las relaciones, no solamente con la oposición, sino que también con su propia coalición de gobierno. Es probablemente uno de los actos políticos más tontos que yo haya visto lo que se dio en esta cuenta pública. Y solo para mantener satisfecho a su grupo, a su núcleo más duro de apoyo. Eso es lo que podemos esperar para el próximo año y hasta que termine su mandato. Un gobierno que va a radicalizarse. Este gobierno, el presidente de la república, en esta cuenta pública, lo que hizo fue radicalizar el discurso. Y radicalizar la forma en que pretende enfrentar una serie de materias. Y la respuesta va a ser la radicalización también de la oposición. Y les puedo asegurar una cosa. La inmensa mayoría de las promesas falsas que hizo el presidente Boric aquí, no se van a cumplir. Así como tampoco se cumplieron aquellas promesas falsas que hizo en la cuenta anterior. Es todo lo que tengo que contarles. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!